Muy especial, es el Día de los Santos Difuntos y generalmente mucha gente acude a ver a sus muertos, a sus fallecidos por eso estamos con Miguel Pavón Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, desde temprano la gente vemos que... Sí, sí, mucha concurrencia, mucha concurrencia así que bueno, trayendo sus flores, sus recuerdos Sí, el respeto a sus seres queridos Exacto, sí, sí, sí Que antes, recordamos, era una celebración realmente muy importante era feriado, pero bueno, todo eso pasó y ahora igualmente la gente acude Sí, 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 ha venido mucha gente y bueno, calculo que en el transcurso del día va a venir mucho más Sí, sí, sí Por supuesto, bueno, la misa tradicional Sí, la misa es a las 5 de la tarde Así que acá en la capilla En la capilla, no en la cruz No, no, en la capilla En la capilla Sí, sí Miguel, contanos, ¿cómo está? Aprovechamos, ¿no? Vemos que el cementerio está cuidado, limpio Sí, tratamos de ponerle todo, todo lo mejor de nosotros Los muchachos, la verdad que el personal muy bien Estoy muy conforme con el personal Lo sienten propio, la verdad, porque cuando a mí se me pasa algún detalle Ellos me lo están marcando Se está trabajando muy bien Muy a conciencia de todos Y bueno, estamos limpiando mucho Hemos hecho muchas cosas O sea, el tema de papeles se ha arreglado muchísimo ya Y bueno, ahora estamos con un proyecto Que ya está trabajando Marcelo Colli Es de llevar el agua a la parte de los nichos de arriba En la parte que no hay Para la gente grande Bueno, estamos en eso Que no es de un día para el otro Porque por la presión del agua Muchas cosas Son muchos metros Bueno, están estudiando eso los arquitectos Así que, y bueno, la parte de allá atrás Que ya se empezó a cerrar, digamos La parte de los nichos Desde la calle Pancho Sierra Hacia la cantera Lo que está, claro, atrás del tapial Se hace todo nicho Bueno, la cooperativa está haciendo eso Y bueno, venimos ahí Tratando de cerrar todo Y la cooperativa está haciendo las calles O sea, cooperativa con el municipio Ajá, o sea que están trabajando mucho Y por lo que vemos Es como que han mermado también El tema de los robos, ¿no? Sí, sí, sí Eso, gracias a Dios Ahora, o sea No ahora, hace un tiempo ya largo Bueno, porque tenemos las cámaras Que están conectadas Ahora están conectadas Al centro de monitoreo Y se está trabajando muy bien Desde el centro de monitoreo Policía Porque apenas se ve un movimiento de noche Me avisan Bueno, se van las cámaras Porque antes no estaban Las cámaras conectadas Al centro de monitoreo Ahora sí Entonces cualquier problemita Ya avisan Y bueno, están al tanto Viene la policía Eso está muy, muy bien Bueno, Miguel La verdad que es un día De recogimiento Para todas las personas Que con respecto Vienen aquí al cementerio Así que te agradecemos Muchísimo la atención No, gracias a ustedes Y dejame agradecer realmente A Ricardo, a Alessandro Y a Camilo A toda la gente De la parte de arriba De la municipalidad Porque la verdad Estamos trabajando bárbaro Lo que necesitamos Están enseguida Si, ponete en contacto Con fulano Enseguida Están encima de nosotros La verdad El apoyo Es muy grande Así que bueno Estamos trabajando Muy bien Cómodos Y bueno A los empleados A la chica De la oficina Chiqui María Y a los muchachos De acá Que la verdad Ya te digo Como te dije anteriormente Se están portando No tienen nunca Una excusa Están siempre Y bueno Trabajando Como ves No sé si Los invito a pasar Que vengan La limpieza Estamos Ahora en este momento Estamos en la parte de atrás Con la hidro Limpiando todas las calles Las veredas Y bueno Y vamos a seguir Muchas gracias Chau